Fiestas de la antioqueñidad, Anorí se viste de Antioquia. Desfile de mitos y leyendas, cabalgata, campeonatos de fútbol, concurso de Sancochos, fundas típica, concurso Anorí, que todos te canten. Artistas invitados, Carlos Arturo, el señor del bolero. Muchas gracias viejo amor, por haberme hecho feliz. Tú me engañaste, tengo el corazón de... Vera. Y para olvidarte me soldan calzones. ¿Por qué no adivinas lo que... Orquesta Supercombo Veracruz. Llorarás, yo sé que llorarás, por una pena de amor, vivo tomando licor, con mi pena... Trebol y J-Bron. Los esperamos en Anorí, Antioquia, del 15 al 18 de agosto de 2014. Invita Giltardo Alonso Roldán Foronda, alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!